El que me sigue en la vida Sal de la tierra será Mas si la sal se adultera Los hombres la pisarán Que sea mi vida la sal Que sea mi vida la luz Sal que es la luz que brilla Sal y fuego es Jesús Sois como la luz del mundo Que la ciudad alumbra Esta se pone en la cima Donde el monte se encumbra Que sea mi vida la sal Que sea mi vida la luz Sal que es la luz que brilla Sal y fuego es Jesús Que brilla así vuestra vida Ante los hombres del mundo Que pasen las buenas obras De lo externo a lo profundo Que sea mi vida la sal Que sea mi vida la luz Sal que es la luz que brilla Sal y fuego es Jesús Sal que es la luz que brilla Sal y fuego es Jesús Sal y fuego es Jesús Gracias por ver el video